Y este día la Asamblea Legislativa avalará nuevamente un mes más para que continúe el régimen de excepción en todo el país. La iniciativa comenzó en marzo y de acuerdo a cifras de seguridad pública, en casi nueve meses se ha capturado a más de 60 mil pandilleros en todo El Salvador. Una acción que ha permitido reducir drásticamente la cifra de homicidios si se compara con años anteriores. ¡Gracias!